¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un nuevo videotutorial sobre console, el emulador de consola de la comunidad KDE que ofrece una gran herramienta a la hora de trabajar en un entorno gráfico con un emulador de consola. Hace tiempo escribí un artículo sobre Tmux que ofrece una gran herramienta a la hora de trabajar con una consola en un entorno que no sea gráfico y que ofrece la posibilidad de dividir la pantalla, de conectarse, de mantener sesiones, ofrece muchas opciones. Pero si estamos en un entorno gráfico como es Plasma, pues con el emulador de consola del propio Plasma que se llama Console, perdón, del propio KDE, pues nos ofrece una gran variedad y es una herramienta muy versátil que nos ayuda a ahorrar tiempo y a hacer más cómoda nuestras gestiones con la línea de comandos. Bueno, ¿qué cosas yo destacaría de console? Pues cosas que me gustan de console es la posibilidad de configuración que tiene, como todas las aplicaciones de KDE, podemos adaptarla a nuestros gustos a la hora de colores, trabajar con colores, atajos de teclado, etc. Y después la flexibilidad que ofrece muchas tareas. Una de las cosas que me gusta de console es la opción de poder abrir pestañas, es decir, que tenemos una ventana abierta con nuestra consola y podemos abrir una nueva pestaña con los atajos de teclado CTRL-SHIFT-T nos abre una nueva pestaña en el emulador de consola. Entonces, por ejemplo, podemos estar haciendo cualquier tarea en una pestaña y mientras en la otra se va ejecutando otro comando, tenemos otro editor de texto abierto, tenemos otra opción, lo que sea. Tenemos una opción corriendo, un reproductor, por ejemplo, un reproductor, por ejemplo, en la consola activo, lo que queramos. Tenemos varias opciones abiertas y diferenciales en pestañas. Algo que es interesante es la hora de poder movernos entre las pestañas, no depender del teclado, sino que si estamos trabajando con el teclado, porque en un emulador de consola eminentemente utilizaremos el teclado, poder movernos sin necesidad de utilizar el ratón a otra pestaña. Para ello, con el tejo de teclado SHIFT y las teclas de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha, podremos recorrer todas las pestañas que tenemos abiertas en console. Lo que nos hace muy fácil es poder saltar de una pestaña a otra y sin separar los dedos del teclado o las manos del teclado, poder recorrer las distintas pestañas que tenemos abiertas con distintas opciones y distintos trabajos. Las pestañas están muy bien, pero a veces necesitamos el poder tener dos ventanas o dividir las ventanas en dos. Para ello, también console nos ofrece esa opción y podemos dividir la ventana en dos con CTRL-SHIFT y abrir paréntesis. Con esta opción, console nos abre dos ventanas, nos divide la ventana que tenemos abierta en dos, lo que nos es muy sencillo, pues por tener dos opciones abiertas y comparar lo que necesitemos. Y lo que está muy bien también es el poder cambiar de una a otra sin necesidad de utilizar el ratón, sino con un atajo de teclado como es CTRL-SHIFT y tecla hacia la izquierda o tecla hacia la derecha de las flechas, pues poder cambiar de una a otra y con SHIFT solo poder cambiar a una pestaña o a otra pestaña. ¿Veis? Nos facilita mucho la tarea. A mí personalmente me gusta mucho más la división esta, dividir dos ventanas una junto a otra de forma vertical, pero también podemos abrir con CTRL-SHIFT y cierre de paréntesis la ventana en dos. Bueno, pues quien prefiera esta opción, pues tiene esta opción y con CTRL-SHIFT, tecla hacia arriba y hacia abajo, podemos pasar de una ventana o de una vista a otra muy fácilmente. Y Consoles nos permite dividir la pantalla en muchas más vistas, ¿no? Podemos abrirla en una vertical y después en una horizontal. Bueno, pues entre todas podemos navegar con CTRL-SHIFT y las teclas de movimiento hacia la pestaña que queremos, perdón, hacia la vista que queramos y, bueno, pues a realizar la tarea que más nos guste. Bueno, pues veis que esto es una gran ventaja a la hora de trabajar con un emulador de consola en el que de una manera sencilla y sin mover las manos del teclado tenemos muchas opciones que nos facilitarán el trabajo. Otra de las cosas que me gusta de Consoles es la capacidad que tiene, como todas las aplicaciones de KDE, de configuración. Entonces, si abrimos las preferencias y vamos a configurar los accesos rápidos, vamos a configurar estos accesos rápidos que os he comentado de abrir pestañas, de navegar entre pestañas y vistas, los podemos consultar, modificarlos a nuestro gusto o incluir atajos de teclado que no están definidos y que los queremos definir porque nos interesa. Entonces, veis que hay un montón de opciones entre las que las opciones predeterminadas nos servirán y podemos expandirlas mucho más con aquella cosa puntual que necesitamos nosotros. También en Preferencias en Configurar Console tenemos muchas otras opciones de la propia aplicación. A mí me gusta, por ejemplo, marcar esta opción de eliminar la barra de títulos, esta barra de títulos de arriba de las ventanas de plasma y estos botones, pues eliminarlo porque me gusta, como veis aquí, que Console no tenga esa barra, no la considero necesaria y me gusta que no esté. Entonces, en Configurar Console podemos activarla, desactivarla, modificar muchas otras opciones que nos ofrece Console. Por ejemplo, las barras de pestañas, hacer que siempre esté activa o solo cuando sea necesario, como en mi caso, ubicarla en el sitio que más nos guste y, bueno, pues esas serían una de las opciones de configuración de console. También podemos dar el botón derecho a editar perfil actual y modificar el aspecto que va a tener nuestro console. Podemos añadir otros colores, modificar cómo se muestran las pestañas aquí. Bueno, como veis, Console ofrece muchas opciones para adaptarnos a nuestro gusto, tal como es marca de la casa de KB. Y más cosas que me gustan de Console, bueno, pues que Console está, al ser una aplicación de KB, se integra muy bien con otras aplicaciones de KB que utilizamos en plasma. Por ejemplo, Dolphin, el gestor de archivos de Dolphin, con F4 tenemos una terminal embebida en el propio gestor de archivos, lo que nos facilita muchas tareas en muchos casos. Si estamos con el editor de, perdón, con el gestor de archivos, tener una consola a mano siempre es interesante. Y otra cosa que también, en donde se integra Console es en el editor Kate. Kate, editor de texto avanzado de KDE, que es un editor de texto gráfico genial, pues también tiene una terminal con Console embebida, aquí lista para ser utilizada. Entonces podemos estar editando, por ejemplo, un archivo que tengamos en Git y aplicar los commits o lo que queramos. Eso ya es a gusto y uso de cada cual. Como veis, está muy bien el poder tener una terminal y como Console, con toda su potencia, integrada en aplicaciones que realmente alguna vez puede que las vayamos a utilizar. Bueno, y nada más. Esto ha sido un breve repaso por lo que ofrece Console, que como veis es un montón de cosas. Os invito a visitar su página, que veáis todo lo que ofrece y que si lo utilizáis le saquéis mucho más jugo. Y si no lo utilizáis, que le deis una oportunidad porque si utilizáis KDE es una herramienta que realmente ha ido mejorando y se ha convertido en una de las imprescindibles dentro de KDE. Pues nada más, hasta aquí el videotutorial. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en otro videotutorial. Hasta entonces, adiós.